ya otro juego más vamos a ver qué tal world of waters mundo acuático los océanos están siendo contaminados y los arrecifres de coral están siendo los otros dependen de los cifres coral han perdido su hogar algunos de ellos ahora vivieron afectados por la contaminación se volvieron locos contaminadores un grupo de lecho que es dentro del lecho algo vamos a ver este mente dice huevo parece tener una capacidad el resplandor ha traído a los pequeños pero la crisis acerca siglosamente los héroes se unen para resistir la amenaza de los contaminadores en la feroz batalla del antiguo huevo gigante fue impulsado viados por la luz de los héroes el antiguo huevo gigante parece tener algún tipo de conexión con la gran barrera de coral purificando las aguas aquí y devolviendo la vida al arrecifre las olas del mar han perturbado a las criaturas los gigantes en la oscuridad planean saquear este huevo ojo de mar la selva valdiviana es un santuario para un extraordinario número de especies más pequeñas y menos obvias muchas aún no descubiertas ataque lo que atrae a científicos intrépidos como isaí madrid era legendario gran tiburón blanco se une a la batalla en busca de algunas de las criaturas menos apreciadas de la tierra el rey pulpo herido francamente escupió una bola la incubadora la incubadora limpiar estamos limpiando sigamos las tareas de aportar rocas volcánicas lecho de algas el rey pulpo herido francamente escupido lo ha llevado al parque nacional alerce antigo del chile algas frescas algas frescas es especial porque se considera un producto clave de biodiversidad si buscas insectos este es el lugar vitalidad es el lugar una mosca grulla primitiva la mosca grulla primitiva ha vivido aquí durante millones de años al igual que el monito prácticamente no ha cambiado desde la época de los niños a un pequeño Barrera de Coral El astuto pulpo no se ha ido lejos Sino que esconde entre las algas cercanas Esperando volver para vengarse Listo, se fue Las medusas Zona flotante de medusa Un camarón limpiador Está purificando su coral de placa favorito Desafío Algunos supondrían Que es una simple placa Pero todas las criaturas del bosque Tienen un papel que desempeñar Misaí considera que las moscas Son el equipo de limpieza Del bosque Victoria Otro juego de construcción En la ciudad parece Vamos por eso mismo Ya Vale la pena investigar Y salvar las especies Que desempeñan funciones vitales En el bosque Musquito Subiendo al tren Como este peculiar depredador de bolsillo La huiña La huiña Pueden parecer lentos Pero son necesitos desviadados A menudo se aprovechan De las aves de coral Lo que las pone En la lista De los más buscados Las huiñas están en peligro de extinción Los traer no que salieron Un hombre se convirtió en su defensor Fernando Vidal Dejó su vida de piloto Dejó su vida de piloto para dedicarse a cuidar de las huiñas capturadas y heridas Se fue Todo empezó cuando tenía 12 años Y trató de convencer a los vecinos De que no mataran a la huiña Que asaltaba a su caquilero No se imaginaba Que estaría ligado con su futuro Todos muertos Hemos encontrado Hay que hacer tropas Rey pulpo fugitivo Y comportándose de forma natural Sin miedo a la persecución Recibió un aviso De que habían visto algunos gatos A un kilómetro y medio al sur En el parque nacional De Laguna San Rafael Tiene 5 días Para intentar encontrarnos Pero no será fácil Nos fuimos Más tropas Más tropas Más tropas Más tropas Para obtener un tiburón Puedes comprarlo por 5 dólares Subir en la barrera coral Subir el nivel Completar las tareas del capítulo La vitalidad Reclamamos Cada vez más poder Se fue Se fue El rey pulpo Se arrancó Purificando Área limpia Se va acercando El atardecer Y la esperanza Comienza a desvanecerse Una huella Héroes Es con seguridad La primera vez Que se firma Una huella En la naturaleza Aventura Aventura Siguiente etapa Siguiente etapa Siguiente etapa Tengo Tengo héroes Muy débiles Tengo héroes Esto es Supervidencia Descubre Latinoamérica Estrema Jueves 7 de marzo A las 10 Disca El esponjado, nueva Keratin Glow Water de Fructis, tratamiento lamelar con enjuague que ocupa la fibra capilar en 10 segundos, pero 10 veces más suave. Perfecto espejo, nueva Keratin Glow Water de Argue, naturalmente. Ya, adiós. Eventos, el regalo de todos los días. La recompensa del mes. Necesito más poder, ya. Sube a nivel 3. Otro tipo de recompensas. Los eventos que hay. Isa. Apágalo. La tele. ¿Lo apagaste? Está, ¿dónde estás tú? ¿Dónde? Búscalo, güeyón. Por favor, siempre lo mismo contigo, Isaac. Por la alianza. lleno de peligro está listo limpia el agua está listo y luego continuaron una roca volcánica cálida y se llevaron con refuerzo hasta el último huevo hasta junto a los huevos misteriosos el huevo está comenzando ya a formarse ya es para el nuevo modelo bien boom 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 Rescatando pescaditos. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video